1.200 metros la distancia en esta quinta carrera participan en el evento Montilla, Fabricio, Acevedo, Hamilton, Minaya, David Hernández, Manuelcito y Rafael Heredia. Ahí están todos cuadrados. En cualquier momento comienza la acción, clásico día del locutor. Suena el timbre y en acción a los competidores rápidamente Montilla encabeza el pelotón, seguido afuera por Fabricio. La tercera posición la tiene Manuelcito. Rafael Heredia está cuarto en el quinto, David Hernández, Minaya, corre en el sexto, Hamilton. Está en la séptima posición cerrando el grupo Acevedo. Van al poste ahora de los 800 metros Montilla. Sigue comandando el pelotón por cabeza Rafael Heredia. Ataca afuera en el segundo lugar Manuelcito. Se ve peligroso en el tercero. En los últimos 600 metros Montilla mantiene la cabeza al frente. Afuera Rafael Heredia ataca a dos cuerpos en el tercero Manuelcito. Hamilton adentro en el cuarto Acevedo, quinto Fabricio. Está en la sexta posición David Hernández, séptimo. Ahora entrando a los 400 finales Montilla por cabeza Rafael Heredia. Sigue presionando afuera. Entrando en la recta del dinero Montilla se defiende. Rafael Heredia en el segundo desde el tercero. Se ve bien afuera Hamilton. Más afuera Manuelcito y Fabricio. En los últimos 200 metros Montilla por cabeza Manuelcito con el paso superior afuera. Pasa al frente y es el ganador del clásico Día del Locutor. Segundo Montilla, tercero Fabricio, cuarto Rafael Heredia, quinto Minaya, Hamilton sexto. Cerrando el grupo Acevedo. Y David ni se vio. Óyeme, ganó Manuelcito por fin. Por fin, ganó Manuel.